Venga compañero Traiga una botella Que hoy si me la pego Por culpa de un amor Traiga dos copas Y venga preparado Que la perra del año Yo me la pego ¿Qué te ha pasado? Que vienes tan caliente Bajele al tono Y diga que pasó Estás otra vez llorando Échale tierra Que eso se acabó No la puedo sacar Ni un segundo de mi mente Por todos lados Yo la veo pasar Tiene un amante Y lo tengo presente Está a mi lado Y él lo trata de ocultar Con Nadal y el cantinero Con el popular César Aguirre Con amigos así ¿Pa' qué enemigo? ¿Qué te contaron? Que vienes tan caliente Si estás seguro Si estás seguro Demuéstralo mejor Sabes que mil dudas tengo Esa mirada penetra en mi corazón Soy tu amigo compañero Soy tu amigo compañero y confidente Sigue buscando aquel amante No soy yo Traiga usted el guaro Que yo pongo las copas Que la perra del año No la pegamos los dos Traiga usted el guaro Que yo pongo las copas Que la perra del año No la pegamos los dos